Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF Buenas tardes amables televidentes y al punto aquí como cada día en el horario de 12 a 1 del mediodía ahora en que los dominicanos, las dominicanas pues los afortunados pueden sentarse a degustar un almuerzo en compañía de sus familiares, amigos o relacionados, un almuerzo de negocio ahora decían antes, sagrada, no llame ni visite a las 12, que la gente está almorzando miren señores tal y como estaba pautado a las 11 de la mañana del día de hoy hace una hora justamente se inició la reunión que estaba pautada en el día de ayer se programó esta reunión entre los presidentes haitianos y dominicanos el presidente Danilo Medina y el presidente de Haití, Michel Martelly el primero en arribar a este lugar, al punto de encuentro en Barahona, al aeropuerto internacional María Montez fue el presidente Danilo Medina con su caracterizada ya puntualidad a las 11 y 33 minutos de la mañana 10 y 33 minutos de la mañana, perdón estuvo el presidente Danilo Medina presente en el salón de embajadores del aeropuerto María Montez a las 11 en punto, como estaba pautada a iniciar la reunión llegó el presidente de Haití, Michel Martelly, escoltado de dos helicópteros donde venían lo acompañaban los funcionarios de alto nivel del gobierno haitiano el presidente Medina se hizo acompañar de los funcionarios que tienen que ver con la aplicación de la ley de regularización el ministro de lo interior y policía, José Ramón Fadul estaba también junto al presidente Medina el ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta el ministro de industria y comercio, José del Castillo de Sabiñón así como también el director de aduana, Fernando Fernández y el embajador de la República Dominicana en Haití, el señor Rubén Sillier el mayor general Rubén Paulino Sen y el ministro de agricultura, Ángel Esteve estuvieron presentes en dicho encuentro en su calidad, ambos de director de migración y de ministro de agricultura ¿qué se abordó en ese importante encuentro? nuevamente, Haití está sumergido en un proceso electoral tímido sin mucha bulla pero en 12 días Haití estará eligiendo a un nuevo presidente que todo indica que podría ser reelecto el señor Michel Matelí ¿qué sucede? ¿qué sucede? la prohibición que se ha impuesto a productos de alto consumo en Haití procedente de la República Dominicana por la vía terrestre eso ha afectado ha mermado la popularidad del señor Matelí ¿por qué? porque esos productos no es verdad que van a dejar de ingresar al mercado haitiano lo único que ingresan por la vía terrestre ingresan clandestinamente no pagan ningún tipo de arancel las autoridades haitianas y mucho menos las dominicanas pueden tener un control absoluto de la frontera dominico-haitiana todos hemos visto esas imágenes donde se aplica lo que decía el libro el libro de ese escritor famoso antitrujiguista de la década trujiguista de que el masacre se pasa a pie Ramón Marrero Aristía el masacre se pasa a pie el río masacre que el río que divide a la república dominicana y Haití una frontera natural una frontera natural en su paso por Dajabón y la zona norte de Haití pues ese río no es el río caudaloso nunca ha sido un río caudaloso pues se pasa a pie hemos visto estas imágenes estas imágenes donde haitianos y dominicanos pues hacen esa travesía a pie entonces que se abordó en ese encuentro de ambos presidentes el presidente dominicano y el presidente haitiano como buscar solución como buscar solución que Haití tiene que tener que jugar la solución no es república dominicana que ha impuesto esa prohibición de que los productos locales no pasen a Haití entonces de limarse esas perezas de lograr que vuelva a establecerse el mercado fronterizo por la vía terrestre con Haití y que Haití establezca como es el interesado los controles aduanales para cobrar los aranceles que entiendan del lugar dudablemente que hablar de Haití hablar de las relaciones comerciales con Haití es muy difícil porque Haití se caracteriza por la informalidad al haitiano no importa el nivel que tenga usted no puede creerle es poco creíble hoy le dice una cosa y mañana dice otra recuerde lo que decía hace un momento estamos en un proceso en la culminación de un proceso electoral en Haití y el presidente actuar aspira a la relación y tiene que tratar de hacerse gracioso tiene que tratar de bailar bonito porque eso es lo que él ha sabido hacer toda la vida bailar bonito para que esa popularidad en descenso pues vuelva a estabilizarse y pueda justificar un proceso reeleccionista el presidente Medina como todo un caballero aceptó esa invitación que en el día de ayer cruzara el presidente haitiano Michel Matelí para que se reunieran en un pueblo cercano a la frontera como es Barahona un pueblo que con la más reunida por lo menos las condiciones básicas para la reunión de dos mandatarios en un aeropuerto de poco uso como es el aeropuerto María Montez que solo tiene el nombre de Aeropuerto Internacional María Montez construido en uno de los gobiernos del presidente de Balaguer y en este lugar como no hay tanto tránsito aéreo más bien usado como puente como puente aéreo por los haitianos para cruzar inmediatamente por la vía terrestre y llegar aviones o helicópteros a aterrizar ahí en Barahona con algunas mercancías o algunas o algunos funcionarios importantes de Haití que necesiten hacer esa travesía pues vamos a ver los detalles más adelante de que ocurrió con esta reunión si se levantó la prohibición del ingreso de 23 productos dominicanos a Haití por la vía terrestre o si se mantiene o si se reduce esta prohibición ya regresando aquí a la a la ciudad miren señores este país se caracteriza por la incoherencia por la incoherencia de autoridades del orden por eso hemos tenido tantos problemas en el tránsito de vehículos de motor en la regularización en la regular el tránsito de vehículos de motor ordenar el tránsito de vehículos de motor ¿por qué? porque las autoridades encargadas de velar porque esto se cumpla pues hoy toman una acción mañana toman otra acción la autoridad metropolitana del transporte creada en el año 1997 la primera gestión de gobierno del presidente Leónel Fernández era toda una academia todo un ejemplo de orden todo un ejemplo de disciplina ¿eh? con el discurrir del tiempo esta disciplina este orden se ha ido cayendo se ha ido cayendo entonces esta autoridad metropolitana del transporte AME si va a tener si va a tener un monumento un monumento en la intersección de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez o en la intersección de la avenida 27 de febrero con Abraham Lincoln ¿cuál va a ser ese monumento? ¿eh? insólito es crear la cultura de violación de la luz roja del semáforo a los conductores de vehículos anteriormente antes de existir la autoridad metropolitana del transporte los conductores de vehículos veían un semáforo en rojo se detenían automáticamente porque es una señal universal usted va a Japón va a China va a Francia a Inglaterra a España donde quiera a cualquier lugar del mundo y va a encontrar una luz roja que indica pared indica peligro va a encontrar una luz verde que dice continúe su marcha y va a encontrar una luz amarilla en un semáforo que le dice puede continuar pero con con mucha precaución porque se aproxima la luz roja del semáforo todos los idiomas del mundo entienden esa señal aquí aquí no se entiende aquí se ha perdido esa costumbre esa costumbre ese hábito esa señal internacional la luz roja porque los agentes también no sé dónde se han inventado de que ellos funcionan más rápido que los semáforos ayer vivimos lo que atravesamos la ciudad constantemente de sur a norte de sur a norte difícil muy difícil en la hora en que yo camino hacia esta planta televisora y a otros lugares más en la tarde es muy difícil entonces tiene que disponer por lo menos de una hora para llegar a la avenida independencia aquí a donde está esta planta televisora en el San Chenaco una hora por lo menos para poder llegar tranquilo poder relajarse un poco identificar los temas que vamos a abordar junto a ustedes entonces ayer se respiró un respiro estaban retirados los agentes de AME estaban dejando que los semáforos funcionaran y se sentía ese respiro esa tranquilidad al mediodía pero hoy de repente parece que llamaron a los agentes de AME que están ahí en la intersección de la 27 de febrero con Lincoln en la intersección de la Lincoln con Pedro Enrique Urella intersección de la Lincoln con Bolívar y le dijeron ocupen ocupen los semáforos inhabilítenlos los semáforos ahí están ahí estaba la cola como dicen los boricuas hasta la independencia en el sur hasta la independencia por el norte no se sabe hacia donde entonces no hay coherencia si ayer ofreció el director el flamante director de la autoridad metropolitana del transporte que se iban a retirar los agentes de AME debajo de los semáforos y la población lo que tiene lo que tiene que atravesar la ciudad a cada momento sur-norte tuvo un respiro importante entonces por qué hoy se continúa esto y volvemos a tener los tapones provocados por AME entonces no tiene sentido no tiene sentido la existencia de un semáforo de continúen ese semáforo de mantélenlo regálenlo en cualquier lugar del mundo que puedan darle uso aquí volvamos vamos a volver a la década de los 60 a la década de los 50 donde no existían estos modernos controladores del tránsito de vehículos de motor vamos a dejar eso atrás vamos a economizar energía eléctrica vamos a economizar que eso esté colgado ahí que eso esté colgado ahí sin hacer sin desempeñar ningún papel o vamos a dejar que existan y que cumplan con su rol como debe ser entonces la autoridad metropolitana del transporte debe definir muy bien qué es lo que desea qué es lo que quiere hacer vamos a comerciales y regreso de inmediato con más de Al Punto de regreso con más de Al Punto ayer estuvieron sometidos a proceso de interrogación el ex director de la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado y el ex jefe de la dirección técnica de esta entidad gubernamental Miguel Pimentel Caré y el señor Florencio Esteve durante tempranas horas de la mañana hasta las 9 y 30 de la noche ambos funcionarios estuvieron sometidos a un intenso interrogatorio de parte de parte de la Procuraduría Especializada Anticorrupción Administrativa que dirige la licenciada Laura Guerrero entonces qué sucede el señor el señor Pimentel Caré el ingeniero Pimentel Caré pues ofreció declaraciones a los periodistas antes de ingresar al proceso de interrogación ya próximo a las 6 de la tarde y dijo que se sentía muy satisfecho por la colaboración y que las cosas marchan que siga su curso como hasta ahora lo han llevado entiendo que nadie absolutamente nadie puede condenar a estos dos funcionarios estos dos ex funcionarios del área de la construcción sino el que debe condenarlo es el juez o la jueza o la fiscal de la procuraduría de la anticorrupción que elabore su expediente y que lo envíe que lo envíe ya a un tribunal a un tribunal ordinario y por qué digo esto porque justo este tema este tema se está tomando como tema de campaña como tema de campaña y como dice un adagio estamos en campañas porque hay votos que buscar dicen los evangélicos porque hay almas que salvar señores justo ahora justo ahora en que estamos ya al culminar el año preelectoral el año 2015 antesada a la contienda cívica del quinto mes del año del año 2016 pues hay que buscar cuáles serían los discursos de campaña los discursos de campaña con esto no quiero decir que ahí todo ha sido color de rosa no quiero decir que ha sido todo color de rosa simplemente pues que han ocurrido cosas que deben ser cuestionadas deben ser cuestionadas deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias y si esta investigación esta investigación no arrojan no arrojan las este interrogatorio no arrojan no arrojan las pruebas suficientes como para procesar como para procesar a estas personas acusadas pues indudablemente la justicia tiene que actuar tiene que dejar en libertad a estas personas a esta persona en siempre en el área de la construcción siempre en el área de la construcción hay cuestionamientos hay cuestionamientos ha sido el cuestionar porque por las grandes inversiones lo hubo en las gestiones gubernamentales del presidente Balaguer no existió en las gestiones gubernamentales del presidente Hipólito Mejía Domínguez existió en la gestión gubernamental del presidente Leónel Fernández el caso Félix Bautista el caso del ex senador de San Francisco de Macorís en la gestión gubernamental del presidente Mejía cuando fue el director de la OISOE también o sea que todas las instituciones en los casos de los gobiernos del presidente Balaguer donde las obras se entregaban se otorgaban grado a grado por favoritismo político entonces siempre habrá un cuestionamiento sobre la inversión y mucho más y mucho más ahora ahora donde se ha democratizado la participación de los profesionales de la construcción en las obras que edifica que financia el gobierno local ¿por qué? porque no se están otorgando no se otorga una escuela la reparación de una escuela la construcción de un camino vecinal grado a grado sino que se someten a un sorteo fíjense no digo concurso porque el concurso va a ganar el que mejor propuesta presente sino un sorteo al azar pues se selecciona se selecciona el ingeniero o ingeniera profesional de la construcción que va a trabajar va a tener la responsabilidad de equi obra entonces pues esto ha permitido que ingenieros arquitectos profesionales de la construcción sin recursos económicos sin equipos sin maquinaria pues puedan participar en el proceso de construcción de las nuevas aulas que encabeza la gestión gubernamental del presidente Medina como forma de buscar invertir ese 4% del producto interno bruto en la educación preuniversitaria en esta primera fase construyendo la construcción de las aulas que se requieren para establecer un sistema de enseñanza de tanda extendida entonces ¿qué sucede? al salir agraciado un ingeniero que no tiene equipos no tiene recursos económicos pues siempre va a aparecer un vivo un avivato que le diga yo te ayudo a construir esa obra ¿cuánto que tú necesitas? la obra tiene una inversión de 20 millones de pesos aproximadamente yo te voy a apretar al módico 20 al módico 10 al módico 15 2 millones de pesos para que tú arranques porque siempre el gobierno le da algo pero ¿qué sucede? la mala administración un por ciento un 20 por ciento debe darle para iniciar una obra a un ingeniero pero la mala administración en ocasiones de los profesionales de la construcción que son los que se meten en más lío son los que cogen más apretados son los que cogen más fiados y siempre en todas las construcciones que he visto hay problemas para pagar la quincena o los sábados a los obreros de la construcción no ahora sino siempre siempre ha sido así siempre ha sido así con esto no estoy justificando con esto no estoy justificando quizás lo malo que ha ocurrido en este proceso de construcción de la nueva saula pero lo que se busca finalmente con esto es desacreditar el proceso de sorteo el proceso de sorteo para que los profesionales de la construcción de bajos ingresos sin nombradía participen en el proceso de construcción de las nuevas aulas que requieren nuestro sistema educativo dominicano lo que hay que buscar donde está el fallo donde está el fallo si el fallo estuvo en estas personas estos profesionales vinculados a la construcción y la administración y el derecho de la OISOE en ceder en ser intermediarios en ser prestamista como decíamos anteriormente prestamista de ingeniero y darle una mordida con altos intereses pues eso se debe de mantelar ahora no se puede pensar nunca se puede pensar que ni en este ni en ningún otro gobierno una construcción que tenga un costo de 10 millones de pesos 5 millones de pesos eso va a estar disponible inmediato para que el ingeniero construya si lo hacen la situación es peor porque una institución cualquiera llámese la OISOE el Ministerio de Obras Públicas tiene un presupuesto anual ese presupuesto anual llámese el Ministerio de Educación no se desembolsa todo el dinero en enero venga usted el Ministro de Educación tiene un presupuesto de 113 mil millones de pesos ahí están en su cuenta los 113 mil millones de pesos el presupuesto y ley de gastos públicos es una vivienda con entrada y salida en la medida que se reciben las recaudaciones en esa misma medida se van otorgando los recursos económicos en partidas mensuales a las entidades gubernamentales entonces por eso no se puede pensar nunca nunca se debe pensar de que inmediatamente se le asigna una obra al ingeniero él tendrá el costo total de esa obra en su cuenta para ir gastando en base a como avance la construcción eso es impensable nadie puede pensar eso nadie puede pensar eso hay gente que lo piensa desde la oposición desde la oposición pero es difícil pensarlo y ejecutarlo desde la misma dirección de una entidad gubernamental en este caso la OISOE que se investigue creo que lo hicieron muy bien el director técnico y el pasado director de la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado de acudir ante la justicia dominicana que la justicia dominicana el PECA si encuentra evidencias evidencias de actos reñidos contra la ética de actos de corrupción pues que se someta inmediatamente esta gente a la justicia que no se le dé mucha vuelta ¿sabe por qué? porque reitero lo que se persigue es empañar empañar la política del presidente Danilo Medina de dar participación a los ingenieros a los ingenieros sin experiencia sin recursos económicos sin equipos en las construcciones estatales se pretende se pretende empañar empañar la política del presidente Danilo Medina en la edificación de las aulas de las escuelas liceos los centros politécnicos los centros de asistencia primaria que necesita el país que necesita el país eso es lo que se busca en el fondo consecuencia la procuraduría especializada ante corrupción administrativa no debe dar más vueltas a esto no debe dar más vueltas a esto si encontró evidencia evidencia como para procesar a quien sea que lo procesen que lo procesen ¿por qué? porque no se debe dar tiempo para que esto siga convirtiéndose en un tema de campaña comerciales y regreso de inmediato con más de al punto señores de vuelta con más de al punto ayer ocurrió un hecho muy importante lamentable en la zona este en Santo Domingo Este en el sector Los Tres Brazos estudiantes que estaban en una escuela pues alrededor de 100 y 2 profesores sufrieron una intoxicación producto por lo menos 26 estudiantes producto del proceso de fumigación que se llevó a cabo alrededor de este centro educativo ¿qué sucede? no se tomaron la medida del lugar porque si se va a fumigar pues despachen los niños se necesita la fumigación para eliminar los mosquitos el mosquito vector del dengue que pueda estar cohabitando en este lugar es decir que indudablemente caramba no se sabe como es mejor por buscar la solución al problema del mosquito pues se produjo la intoxicación de una cantidad significativa alrededor de 100 estudiantes unos unos 26 tuvieron que ser llevados a un centro a la maternidad de San Lorenzo de los Mina y al hospital Robert Rick Cabral producto de los síntomas que presentaban señores debe servir esto de escarmiento a las demás escuelas a los demás centros educativos públicos y privados que se han sometido a procesos de fumigación de eliminación de eliminación de mosquitos cuando se está en este proceso esos son químicos tóxicos pues se debe suspender la docencia en estos lugares para evitar que vuelvan a ocurrir casos similares a este ¿por qué? porque decimos aquí en buen dominicano que el dominicano pone candado porque los roban después que ocurre que ocurrió esto pues quizás ahora van a tomar la medida de precaución del lugar para evitar que más niños pues sufran intoxicación en los procesos de eliminación de los criaderos de mosquitos y otras plagas volviendo al tema de la campaña electoral una campaña electoral que va a ser muy muy especial special delivery de campaña electoral pues porque hay muchos temas que se le están colocando en la mesa a la oposición muchos temas que se le están colocando en la mesa a la oposición y menopreciando quizás a una oposición que un candidato opositor que no tiene suficiente fuerza pero que las elecciones no son mañana las elecciones son en ocho meses aproximadamente en ocho meses aproximadamente dos meses siete meses y pico casi ocho entonces ese candidato opositor puede ir poco a poco repuntando y puede quizás hasta dar un susto un susto en las próximas elecciones presidenciales que va a tener el país el 15 de mayo del próximo año 2016 porque el presidente el actual presidente de la república presidente Danilo Medina era el presidente del partido oficial el partido gobernante pero no era el candidato puntero de cara a las elecciones del 2012 no era el candidato puntero el candidato puntero ustedes saben cual era otro y justamente las malas acciones de ese candidato puntero permitió que el presidente Medina creciera y lograra luego ganar las elecciones de mayo del año 2012 y convertirse en presidente de la república 2012 2016 y con todas las posibilidades del mundo de seguir conduciendo los destinos de la nación hasta el año 2020 y digo que se están colocando temas en las mesas en la mesa a la oposición temas de campaña por el caso del raso policial Daurin Muñoz Martínez que todos sabemos un video que se subió en la red social Facebook pues fue visto por una enorme cantidad de personas y esta enorme cantidad de personas que vio su video pues tuvo su parecer luego fue transferido a Twitter se convirtió en tendencia se convirtió en un fenómeno este fin de semana recién concluido entonces la respuesta que está dando el jefe de la policía a través de su vocero y de voz del mismo no es la más adecuada no es la más adecuada porque justamente sabemos sabemos que los suerdos de miseria los suerdos cebolla como le llamó el raso Muñoz Martínez a un raso de la policía pues no son lo más adecuado sabemos que tenemos que existimos en un país que no permite que los policías los soldados pues tengan un mejor salario que tienen por la cantidad de integrantes que hay pero hay muchos maestros también en el país muchos maestros hay muchos médicos y no es que esté comparando un policía con un médico o con un maestro pero los médicos los maestros ganan salarios salarios no voy a decir de lujo pero que superan con mucho a lo de un policía la labor de un policía como la del médico es salvar vida la labor de un policía es prevenir una labor preventiva preventiva en la medida en que este policía pues tenga un mejor salario en esa medida podrá ejercer su oficio con mayor dedicación entonces este es un tema de campaña que se lo estamos colocando a la oposición en bandeja de plata porque detrás de su policía hay familiares detrás de su policía que no votan hay esposa hay hijos hay hermanos hay compadre hay comadre hay padre hay madre y todos estos votan entonces que hay que hacer darle un mejor manejo a esta situación que se ha presentado con este raso que se sublevó se levantó para protestar en nombre de todos sus compañeros su compañero de institución por el bajo salario que gana la policía la respuesta de la jefatura de la policía nacional a través de su becero máximo vae o del propio jefe de la policía no debe ser amenazante no debe ser de que vamos a tomar las medidas que tengamos que tengamos que tomar si es policía tenga la seguridad de que vamos a tomar la medida de que tengamos que tomar dijo el general Peguero Paredes a los periodistas va en contra de la ley de comprobarse que Muño violentó las leyes vamos a tomar la medida pertinente del lugar es verdad hay un estatuto interno hay un reglamento interno en la policía y estos pronunciamientos de este joven raso violentaron esas normas y él lo conoce muy bien y él lo decía en el video lo dice en el video que él se arriesga a ser sancionado 10 o 15 días y quizás hasta la separación la expulsión de la policía nacional de ser miembro de la policía nacional ni la sanción ni la expulsión este joven debe ser llamado a orientación este joven debe ser llamado a evaluación porque no es un raso policial cualquiera un egresado de una universidad dominicana del área de comunicación social y sabe muy bien cuáles son sus derechos y sus deberes ese panorama histórico que él presentó ahí sobre cuándo nació la policía cuánto presidente ha tenido el país hasta la fecha no son informaciones de un simple policía son informaciones que domina a una persona que se ha visto en la obligación de estudiar de perfeccionar sus conocimientos el licenciado de comunicación social entonces ¿qué debe hacer el jefe de la policía? tratar de sacar a como dé lugar este tema este tema de la opinión pública sacarlo a como dé lugar de la opinión pública no debía haber dado nunca esas declaraciones no debía haber dado el vocero de la policía nunca las declaraciones de que la policía tiene beneficios colaterales tenía que sacar este tema de circulación sacarlo de los medios de comunicación no apresando a ese joven llamándolo a capítulo a consejo como dicen no lo hiciste bien violentan tantas las normas internas de la institución pero vamos a dejar eso ahí comerciales y regreso en breve en los minutos finales de al punto de este día de hoy con más y al punto ya los minutos finales de este día de este día de hoy miren señores lo que le acabo de decir desde el inicio tenemos que ser coherente el gobierno tiene que ser coherente en las informaciones que divulga debe hilar fino como dice el amigo Salvador Holguín el viceministro de salud pública Nelson Rodríguez Monegro encargado encargado para la prevención del dengue dice que los médicos dominicanos no saben tratar a los pacientes con síntoma de dengue entonces que tendremos que hacer doctor Rodríguez Monegro tendremos que buscar médicos de Guatemala tendremos que buscar médicos de Cuba para que traten los pacientes con síntomas de dengue no debe ser así esta enfermedad endémica esta enfermedad endémica debe tener debe tener médicos en los centros asistenciales públicos expertos en tratar esta enfermedad endémica propia de los países como este como este que año tras año vemos morir morir muchas personas por esta enfermedad ya supera los cien los cien el número de deceso y casi llega a los ocho mil los números el número de afectados entonces señor Rodríguez señor Rodríguez doctor Rodríguez Monegro debemos tener ese profesional de la salud con conocimientos amplios sobre cuáles son los síntomas del dengue que si se trata a tiempo si se trata a tiempo pasa sintomisón para que tratarlo a tiempo pero el problema del dengue es el proceso de hacer el diagnóstico si se hace un diagnóstico tardío ya el paciente prácticamente va camino a la muerte camino a la muerte porque el dengue no te afecta una uña te afecta el sistema sanguíneo te afecta el sistema sanguíneo te produce una hemorragia interna se eliminan las plaquetas del sistema sanguíneo y ahí va camino a la muerte la persona afectada por dengue que no es tratada a tiempo esperemos esperemos que el ministerio de salud pública afine afine el discurso afine lo que va a decir ante la opinión pública ¿por qué? porque existe mucha incoherencia mucha desinformación de parte del ministerio de salud pública no están bien alineados no están bien afinados las informaciones que se deben ofrecer las orientaciones que se deben ofrecer a la ciudadanía mañana Dios mediante a las 12 en punto del día estaré de nuevo con ustedes en otra entrega de al punto por este su canal Santo Domingo TV canales 24 69 UHF y la red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional Dios mediante mañana nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video